La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, acercándonos a la solenidad de Pentecostés, estamos en la sexta semana de Pascua, todo converge hacia esa efusión potente del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo quien nos da la vida, el Espíritu Santo quien despierta en nosotros, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, la vida del amor, la vida de la alegría, de la paz. La fe, la fe nos conecta hermanos y hermanas con la vida de Dios, lo mismo la esperanza, las dos virtudes teologales, la esperanza y la fe nos conectan con la vida de Dios. Pero Dios no tiene fe, Dios no tiene esperanza. Nosotros sí tenemos fe, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y tenemos esperanza de que vamos a poseer plenamente al Dios en el cual creemos y amamos. Dios, Dios sí es amor, Dios tiene amor y es el mismo amor, Dios es amor. Una gran diferencia, ¿verdad?, entre la fe, la esperanza y el amor. O sea, Dios no tiene fe, Dios no tiene esperanza, Dios sí es el amor, Él es el amor. Nosotros tenemos amor y participamos del amor que Dios nos da a nosotros, como dice hermosamente Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hermanos y hermanas, nuevamente tratemos de, en este tiempo de Pascua, que ya está por finalizar, tratemos de cultivar, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, la alegría, la paz. Dios es paz, Dios es amor, Dios es alegría, Dios es conciencia, Dios es humildad. La humildad en Dios se llama kénosis, Dios es perdón, hermanos y hermanas, vivamos esa vida, ¿qué es la vida verdadera? Dios es el eterno, Dios es el existente. Lo que siempre y el que siempre ha existido, hermanos y hermanas, es Dios. El mundo no es eterno, pero Dios siempre ha existido. Luego lo que existe es el bien, la paz, el amor, la alegría. Y la fe nos conecta, hermanos y hermanas, creemos que Dios es el que es. Y esperamos poseer plenamente a Dios, verlo cara a cara. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, hermanos y hermanas, y despierte en nosotros la vida sobrenatural. Recuerda recordarles esa oración para hacerla todos los días en familia, por lo menos siete minutos. Dios, oh eterno, amado y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Durante siete minutos en la mañana, durante siete minutos en la mañana, antes de enviar a los niños al colegio, o en la noche antes de acostarnos. Hagamos, hermanos y hermanas, esa oración en familia, pidiendo al Padre que por la intercesión de María Santísima, envíe el Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. La fe, la fe, la esperanza, el amor, la alegría, la paz, el don de la oración, la conciencia filial, la conciencia genótica, la conciencia del servicio, la humildad, la mansedumbre, la pureza. Que el Espíritu Santo descienda y despierte en nosotros la vida sobrenatural. Repito, un miembro de la familia, el papá, la mamá, un hijo, una hija, el abuelito, la abuelita, preside diciendo, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, y los demás responden, Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural durante siete minutos. Hagan eso, hermanos y hermanas, y verán los frutos del Espíritu Santo en la vida de la familia. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos un texto hermoso, Juan 16, del 12 al 15, Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Quedémonos con el verso 13 que dice, Juan 16, 13, un verso muy importante, hermanos y hermanas, dice, Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Hermanos y hermanas, la comprensión, la inteligencia de los misterios de nuestra fe, son posibles por el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos permite comprender, por ejemplo, la plenitud de los sacramentos. Sacramento del bautismo, el sacramento del orden, el sacramento de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. Comprender y vivir el misterio de la Eucaristía es obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos descubre la verdad de Dios, la verdad de la Iglesia y la verdad del ser humano. Es el Espíritu Santo que nos permite comprender la historia de la salvación, el plan de Dios sobre la humanidad. Es el Espíritu Santo que nos permite comprender la Biblia, penetrar el misterio de la palabra de Dios y gustar el misterio de la palabra de Dios y por encima de todo vivir la palabra de Dios. ¿Quién es capaz de poner la otra mejilla? ¿Quién es capaz de no incomodarse cuando alguien le ofende? ¿De tener una paciencia perfecta? ¿Quién puede pasar la noche entera en la oración de Dios? ¿Quién puede hacer de su vida un servicio a los demás? Aquel que tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios Padre y el Espíritu de Dios Hijo. El Espíritu Santo, la comunión, Él nos conduce a la plenitud de la verdad. Qué hermoso, hermanos y hermanas, comprender, por ejemplo, la plenitud, la belleza del sacramento del matrimonio. Y es interesante, hermanos y hermanas, Pablo, que fue célibe, que no se casó, comprendió por una revelación del Espíritu, la profundidad última del santo matrimonio. Yo me imagino a Pablo en un éxtasis cuando él dice, el matrimonio es algo tan sublime, es algo tan grande, que yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia. Por eso insistimos, hermanos y hermanas, en la comprensión. Que el Espíritu Santo nos dé la comprensión de los sacramentos. Un esposo que comprenda, por ejemplo, que en el matrimonio Él es Cristo. Esa mujer le sacó el premio, la delicadeza, la ternura, la fidelidad, el amor. Porque eso es lo que Pablo nos enseña en el matrimonio. El esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Y la iglesia en su máxima expresión, que es María Santísima, la nueva Eva. Y lo mismo, hermanos y hermanas, un sacerdote que comprenda el sentido profundo del ministerio sacerdotal se hace santo. Y es importante, hermanos y hermanas, que esta comprensión no es propia de quien tiene el sacramento. Por ejemplo, ya hemos dicho, Pablo no tenía el sacramento del matrimonio. Pablo no se casó. Y sin embargo, Pablo es un célebre, es quien nos da la comprensión mística, profunda, del sacramento del matrimonio. San Francisco de Asís no fue sacerdote, fue un diácono. Y San Francisco de Asís tuvo una penetración sumamente elevada, que pocos sacerdotes ordenados tienen, tenemos, yo me incluyo. Yo soy sacerdote y yo no he llegado a la profundidad mística del sacramento que yo tengo y Francisco no tuvo, pero Francisco tuvo la comprensión. Cuando él dice, el Señor me dio una fe tan grande en los sacerdotes, que son mis señores, y no quiero ver pecados en ellos, porque son mis señores. Entonces, hermanos y hermanas, no hay que tener el sacramento para comprender la profundidad de un sacramento. Pero sí debemos tener el don del Espíritu Santo que nos hace posible comprender, hermanos y hermanas, los misterios de la fe. Pidamos al Espíritu Santo que se cumpla en nosotros este hermosísimo versículo, Juan 16, 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los conducirá a la plenitud de la verdad. Sobre todo, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la Iglesia, y la verdad sobre el ser humano. Bien, hermanos y hermanas, bendito sea Dios que está siempre con nosotros concluyendo la historia, haciendo que la sociedad sea una sociedad civilizada que materialice el reino de Dios aquí en la tierra. Adoremos a Aquel que con su Pascua nos hace a todos hermanos y hermanas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.